La semana pasada hablamos de la primera novela que Dostoyevsky escribió y hoy vamos a hablar de la última, Los Hermanos Karamazov un Dostoyevsky existencialmente abatido, totalmente destrozado y mortificado por la vida con una mirada que quienes lo conocían dicen que transmitía perturbación todas las tormentas que el alma callaba a este señor, las derrochaba con la pura vista y encima las derrochaba también en sus páginas y Los Hermanos Karamazov es la obra predilecta para probarlo vamos a hablar de una vez de ello Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky hay mucho, mucho que decir de esta novela aborda temas que obsesionaban a Dostoyevsky genio y comprendido que era, los puso todos en una misma historia por eso muchos que no gustan de su literatura la juzgan de pesada o densa y por eso muchos que sí gustamos de su literatura la consideramos su obra cumbre, su bioconda, su torre Eiffel, su obra maestra y no me importa cuánto dura en total este video te voy a decir primero de qué tratan los hermanos Karamazov es primordial para que se entienda por qué está en el número uno aquí primero se cuenta la historia de Fyodor Pavlovich Karamazov un terrateniente maquiavélicamente astuto muy adinerado y ambicioso el señor y a la vez es un hijo de la chingada este güey se casó con una morrita que se llamaba Adelaida Ivanovna se enamoró de ella, la amaba con todo su ruso corazón no, se casó por mero interés debido a que Adelaida era heredera de una inmensa fortuna y de muchas tierras ya casados, don Fyodor Culero Karamazov le quitó toda su fortuna y encima intentó adueñarse de todas las propiedades que Adelaida tenía de este matrimonio fallido nació un niño al que llamaron Dimitri Karamazov alias Mitia como el matrimonio entre don Fyodor y Adelaida era todo menos estable y feliz Mitia creció lejos de sus dos padres y fue criado por varios parientes incluido y anoten esto porque es bien importante para la trama un sirviente llamado Smerdiakop tal que Mitia se crió en nada menos que cuatro hogares distintos de casa en casa por lo que creció sin afecto ni amor finalmente Adelaida se suicida no tiene más opción que quedarse con el culero de Fyodor Pavlovich o regresarse a vivir con una madre muy controladora así que mejor va y se mata para ya no estar aguantando chingaderas y que hizo nuestro galante caballero Fyodor Karamazov al enterarse del suicidio fue y se casó con otra así no más esta segunda esposa se llamaba Sofía Ivanovna a diferencia de su primera esposa esta no era rica pero a don Karamazov esto ya le valía madre ya le había quitado un chingo de lana a la difunta Adelaida en este caso el interés de Fyodor era en casarse con Sofía estaba en su juventud y en su belleza se vio realmente seducido por los atributos físicos y nada más que físicos de esta señorita y dijo que en ruso significa y de este segundo matrimonio nacieron dos hijos más Iván Fyodorovich Karamazov y Alexei Fyodorovich Karamazov este último alias Alyosha entonces aquí están ya nuestros tres protagonistas mi tía Iván y Alosha los hermanos Karamazov ellos serán los encargados de dar sentido a la trama de esta historia te acabo de ahorrar como 100 páginas de nada son tres hijos que confrontan a un padre pecador y llevan su relación con él hasta las últimas consecuencias de la violencia psicológica y física la cosa termina y no es ningún spoiler porque viene desde la sinopsis en un parricidio que funge como excusa para sumergirnos en abismos en torbellinos de la mente a los que ni siquiera sabíamos que teníamos acceso los hermanos y el padre son el núcleo del cual se ramifican líneas argumentales a través de las particularidades de cada uno de los hermanos la vida de cada hermano podría ser una novela por sí misma son personajes muy profundos y muy complejos con problemas angustiados y existencialmente abatidos si no es que destrozados ya su melancolía brilla tanto que el ritmo y el suspenso de la trama carecen de importancia para el lector tú quieres saber más qué están pensando y cómo están juzgando el entorno que lo que va a ocurrir en las páginas siguientes lo que Víctor Hugo hizo con el corazón y las emociones aquí Dostoyevsky lo hizo con el cerebro y los pensamientos estos tres nos hacen pensar y sobrepensar en todo desenterrando minas en nuestra mente que no sabíamos que teníamos ahí guardadas una de las ideas que más obsesionaba al autor Dostoyevsky era la subversión del ideal de redención y resurrección del ser humano pero aquí en la tierra antes de morir esta idea de subvertir es lo que le da brillo a la historia y no es otro que el brillo de la decadencia y el patetismo extremo de sus personajes los condenados y malditos Karamazov son tres hermanos a los que les duele estar vivos en el fondo la vida es una maldición para ellos y es este motivo principal del odio hacia su padre traerlos al mundo en realidad no le recriminan nada más allá que su propia existencia y tú lector no sabrás ni a cuál irle para saber cuál de los tres fue el asesino del padre con las cosas que sabes de ellos cualquiera pudo haber sido este es el detonante que se oculta tras el interés por ajustar las cuentas con él el dinero, la herencia, la deslealtad y todas las demás acciones detestables del padre son meros vehículos para justificar la aversión que sus hijos le tienen por haberlos traído a la vida el nivel de inmersión y reflexión que te entrega cada uno son oro puro ya sea para juzgar y decir qué pedo con este pinche loco o para sentir escalofrío cerrando el libro y pensando que tú te identificas con las mentiras que este o aquel Karamazov se cuenta a sí mismo la novela también tiene tintes maniqueístas pues mucho se habla en ella de Dios y aquí era donde me estaba yo aburriendo y decepcionando hasta que el dosto metió a la contraparte el diablo y me explotó la cabeza contraponiendo los pasajes disque aburridos con aquellos donde a través del dolor el mal aprovecha para introducirse y hacer su voluntad en la figura del diablo se asoma en forma de metáforas y alusiones entre diálogos y desvaríos de los protagonistas entregando una especie de sinfonía voluntaria e imperceptible que alcanza su máxima cuando el mismo diablo decide aparecerse frente a uno de los hermanos Karamazov en el que a mi gusto es y por mucho el capítulo más extraordinario del libro y quizás sea también mi capítulo favorito de todo lo que le he leído a Dostoyevsky Iván Karamazov tertuleando y debatiendo con el diablo en voz alta hazme el chingado favor no había límites en la imaginación de Dostoyevsky para dibujar los trastornos de sus personajes solo por ese capítulo vale la pena leer el libro completo y le perdono todas las páginas lentas donde pretende adoctrinarnos que si las tiene esa es la única advertencia tiene también sus tintes de novela criminal que envuelven al lector ya en las últimas 300 páginas en un ritmo ágil, tenso y lleno de giros imposibles de anticipar emulando incluso autores como Conan Doyle y Agatha Christie hazme el chingado favor el Dosto metiéndose estos ritmos y estos estilos lo amé cierto es que la verdad del asesinato se revela cerca del final de la historia y es aquí donde Dostoyevsky reafirma una de sus más famosas tesis la salvación del alma paterna se logra a través de las acciones de sus hijos esta idea es la que le da forma a la novela esta tesis es el pilar sobre el que se sostienen sus más de mil páginas lo malo es que para la idea de subvertir Dostoyevsky no pudo evitar alargar la novela que termina siendo también un profundo denso y a ratos aburrido retrato sobre la atmósfera social intelectual y religiosa de la Rusia en el que el autor vivió con capítulos enteros sobre todo al principio que a mi gusto están de más si es el asesinato el atractivo de esta historia pero no es el asesinato lo que le da estructura a la obra ni mucho menos lo que la hace brillar con la magnificencia suficiente para ponerla en el puesto número uno si bien genera cierto suspenso por conocer la identidad del asesino lo que dirige esta novela son las ideas de los personajes y ese es otro punto brillante de esta novela todos sus personajes están al límite presionados por la vida y dialogan derrochando pasión el lector los ve discutir y echar fuera todo lo que los está destruyendo y les causa dolor el crimen en sí no es lo importante sino las causas y consecuencias que este provoca en los hermanos la revelación de lo que hay en su interior su lucha moral y personal a lo largo de más de mil páginas es lo que destaco y aplaudo de esta novela y es tan grande y sublime que se lleva sin dudar el puesto número uno búscame en las redes donde solo hablo de libros mientras tanto se despide de ti Marco Reyes tu dealer de literatura y sarcasmo pero no sin antes desearte un próspero y excepcional 2023 que todos tus propósitos se cumplan que leas mucho y que te sigas pasando por aquí para seguir gritando juntos larga vida a los libros bye bye